Para mí el gran cambio, y esto veo que es una tendencia en el juego, al final desde el Barça de Guardiola y por ende la selección española que dominó el mundo futbolístico durante unos cuantos años, 6, 7, 8 años, el fútbol se jugaba en espacios reducidos. Hasta querías dominar, querías someter al rival y llevarlo a defender en un espacio reducido y atacarle en un espacio reducido donde tú eras muy bueno con la pelota y eras capaz de a través del pase, en un espacio muy pequeño, generar dominio, sobre todo sometimiento y hasta situaciones de gol. Y a partir de ahí se creó una tendencia a jugar en espacios reducidos y tenías que habituarte a defender en espacios reducidos y a generar fútbol en espacios reducidos. Creo que ahora la tendencia es todo lo contrario, ahora se juega a espacios grandes. Ahora la tendencia del fútbol creo que es a correr, que es atacar espacios grandes, es a inspirar el equipo lo máximo posible, atacar hacia adelante y batir líneas de manera constante y que los ataques sean en pocos segundos. Al final un balón arriba, a pesar de que yo no soy categórico ni a la hora de decir, es que cuando el balón va por arriba no sé lo que va a pasar. Yo creo que hay equipos que cuando lanzan un balón directo, por así decirlo, saben perfectamente dónde lo lanzan, por qué lo lanzan y están muy bien preparados para lo que va a pasar. O sea, que no es una gran incertidumbre. Otra cosa es sacarte un balón de encima porque estás agobiado, pero hay equipos que lo que buscan es el juego directo y lo hacen muy bien. Yo no discrimino, o sea, no me parece ni mejor ni peor un estilo u otro siempre que lo hagas bien. Lo que sí creo que a la hora de eliminar una línea de una presión adelantada a través del paseo de una conducción te da mucha ventaja, porque a partir de ahí ya tienes una superioridad, ya puedes juntar, ya puedes atraer a los rivales. Y es que además te da mucho, es muy arriesgado, pero te da mucho lo que tú dices. La tendencia es que todos los equipos ahora mismo van a buscar arriba, que lo que buscan es estirarse, estirar al rival y robar cerca de la portería. Pero cuando les superas son vulnerables, son equipos que realmente son vulnerables porque vas a tener superioridad seguro, vas a obligarles a defender en muchos metros, corriendo hacia detrás. Yo siempre he pensado que el futbolista tiene que sentirse cómodo con lo que hace y el futbolista profesional no es lo mismo que un futbolista en proceso formativo donde si se equivoca no pasa nada, aprende y le viene bien para conocer dónde están los límites. El futbolista profesional quiere ganar, si gana y hace una buena temporada, el año siguiente gana más dinero porque tiene mejores contratos. Y entonces someterle a un estrés a un profesional haciendo cosas por encima del riesgo, porque tú como entrenador te guste realmente correr ese riesgo, nos dices productivo. Ahí ya entramos en el perfil de jugador, convencimiento y otro tipo de cosas que también son importantísimas a la hora de gestionar un equipo y hasta un estilo de juego. Al final hay muchos más equipos que apuestan por ir a buscar a los rivales arriba, que no tienen ese temor a tener el equipo largo y a jugar con la defensa, a tener la defensa en esa situación del juego muy lejos del portero. Incluso en situaciones de hombre a hombre hay muchos equipos que se sienten fuertes en llevar a esa situación de juego a la marca individual y a un duelo constante. Entonces a los equipos que quieren mandarles obligas a buscar las soluciones complejas ante esa presión. La solución sencilla es prepararte para un juego directo, una segunda jugada, donde corras menos riesgos y a pesar de poder perder esa situación, pues están lejos de tu portería. En mi opinión, a día a día se están imponiendo las presiones a las salidas de balón. Hay muy pocos equipos que salgan airosos de las presiones de un Liverpool, de un Getafe, por ejemplo, de equipos que realicen la presión de una manera continuada y muy agresiva y muy decididos y muy organizados. Hay muy pocos equipos que estén saliendo airosos. Es donde está el espacio. Cuando Atrae está en primera línea, el equipo contrario estira. Por ejemplo, le faltó al Real Madrid el otro día, cuando el City provocaba con esa presión fuera dentro el error de Varane, incluso atraer con más jugadores, a ver cuántos es capaz de llevar el rival. Si el rival te lleva seis, pues habrá un cuatro para cuatro en la otra zona del campo y es una situación muy ventajosa. Yo, en los años que he entrenado, yo siempre intentaba esto, que los jugadores fueran los capaces de identificar dónde están las situaciones. Y esto es una partida de ajedrez. Si yo intento el inicio del juego, y ahora mismo lo pueden iniciar desde dentro del área, con cinco futbolistas y el rival me saca cinco, pues tendré un cinco para cinco en medio campo y con una situación muy buena, si me quedo ese balón. Y bueno, al final, yo creo que todo es válido y todo va producido por esas presiones adelantadas. Hemos visto el otro día tanto Lautaro como Lukaku, que en un momento de estrés, pues dos o tres pases en primera línea, y en cuanto ese espacio aparecía, pues al jugador un balón templadito y atacar en transición. Eso lo provoca la presión, la presión adelantada. Al final, yo siempre digo que tiene mucho que ver las características de los jugadores con las que emplea las situaciones. Me explico, ayer el Leipzig juega con tres atrás, es cierto que el Atlético de Madrid no le va a buscar en presión adelantada, sí le va a buscar en bloque medio, incluso con amago de hacer medio alto, de pasar del medio al alto. Y cada vez que iban del medio al alto, llegaba uno de los centrales y conducía y eliminaba al primer jugador que presiona. Obviamente tiene mucho riesgo, pero el jugador que ya ves... Antes no veías el juego de cara, ¿no? Cuando tenías que recibir fuera del área no podías ver el juego de cara. Ahora sí puedes ver el juego de cara. Ahora te permite que el portero te pase la pelota y rápidamente tienes un par de segundos antes de que te pueda llegar el primer jugador y mirar el juego de cara. Por lo cual ya, por lo menos sabes que en una situación de urgencia, ¿dónde puedes lanzar el balón más en largo? Buscando a qué compañero, qué zona está más poblada de compañeros, para tener más posibilidades de éxito. Pero luego yo le daría mucha importancia a la conducción. Yo creo que el central incorporará su juego, deberá incorporar, o es una cosa de las que yo trabajaría, si entrenar un equipo, la conducción. El central tiene que ser capaz de eliminar en conducción ante las presiones adelantadas. Y ayer lo vimos que Upamecano se hinchó a conducir y tanto Klosterman como Hastenberg, también que son en realidad laterales reconvertidos y tienen esa capacidad y esa habilidad. Y cada vez que iban a presionar, amagaban, recortaban hacia adentro y rápidamente juntaban a los rivales en la siguiente línea. Hubo una corriente donde muchos se creían que eran el Barça de Guardiola y que todo el mundo podía jugar como el Barça de Guardiola, y es una mentira. Yo creo que al final, si tienes piedras, te puedes hacer un castillo y si te dan palos, te tendrás que hacer una cabaña. Y cada uno con sus herramientas. Creo que es una de las labores del entrenador, además. Saber, leer qué jugadores tiene y cómo llevar al máximo sus características. Y de hecho, se han ido aprovechando las presiones de que había muchos equipos que querían iniciar desde atrás, como el Barça de Guardiola, y no tenían ni los jugadores ni las herramientas, seguramente, para iniciar desde atrás. Yo creo que ahora el fútbol también ha evolucionado mucho más, a la gente le da mucha más importancia el duelo. Ahora tener jugadores que ganen el duelo es un plus. Jugadores que vayan a la presión, que te repitan esfuerzos, que sean capaces de repetir tres o cuatro esfuerzos continuados para una presión. Equipos que juegan a eso. Es un valor muy importante que se busca en el futbolista. Yo creo que se han dado las dos cosas, que realmente no hay equipos tan excelso. Yo creo que no lo vamos a volver a ver, como ese Barça de Guardiola o la selección española, donde los rivales eran incapacios de robar un balón. Como si te pusieran 1-0, ya estabas completamente muerto, porque tenían tanta capacidad para la asociación y para la ocupación de los espacios, que era imposible robar una pelota. Y que eso ya no hay ese nivel de equipos. Yo creo que no hay ni un solo equipo en el mundo que sea capaz de tener una capacidad para la posesión, como tenía aquel Barça o la selección española. Y luego creo que también se ha avanzado mucho en cuanto a jugar a espacios grandes, a los duelos, a apretar arriba de una manera continuada. Y que son equipos que tienen que estar muy convencidos de ellos. El propio Klopp contaba hace poco en una entrevista que yo le leí que él tarda un par de años en confeccionar sus equipos, porque su nivel de exigencia en cuanto a la presión y a repetir esfuerzos, pues no todos los jugadores la toleran. Y que algunos jugadores el primer año se lesionan mucho, luego el segundo año tiene que prescindir de algunos que no están capacitados para ese modelo de juego. Y tarda eso, un par de años en confeccionar un equipo donde esté totalmente convencido de lo que tiene que hacer. Porque no es fácil convencer a un jugador de que sufra. O convencer a un jugador de que juegue la posesión es muy fácil. Pero convencerle a un jugador de que tenga que repetir cuatro o cinco esfuerzos cada vez que no tenga la pelota no es nada fácil. Y eso tiene mucho que ver también con el tipo de jugador y el convencimiento del entrenador. Yo el otro día pensaba que el futbolista que es capaz de conducir y batir líneas con la conducción, ahora mismo está muy codiciado. El otro día ponían por las nubes a De Bruyne. Pero es cierto que el fútbol de ahora le favorece mucho para sus condiciones. Es un jugador que es potentísimo en la conducción, que cambia de dirección muy fácil, que se perfila muy bien, que tiene gran percepción de lo que le viene a la espalda. Incluso salvando las distancias, te puedo decir Marcos Llorente. Marcos Llorente ha adquirido un gran protagonismo en su nueva posición porque es capaz de conducir muy rápido y juntar las líneas de su equipo con esas conducciones y batir las líneas de los rivales con esas conducciones. Y yo creo que ese jugador, por el estilo de juego ahora mismo, que se estila de jugar a espacios grandes, de superar presiones y atacar rápido, está muy codiciado realmente. Yo creo que los jugadores con buena conducción hoy están muy valorados por eso. El propio de Jong, en el Barça, que el otro día le vimos que el partido le permitió transitar y brilló. Porque él es un jugador para eso. No es un jugador para jugar en espacios reducidos. De Jong puede venir a la base, pero viene a la base para batir líneas tirando paredes o en conducción. Y es un jugador de fútbol moderno. Es un volante de fútbol moderno de batir líneas en conducción, de jugar hacia adelante, que es como se juega ahora. Para mí hay dos tipos de jugador en cuanto a solucionar esas situaciones. Uno es el que es capaz de percibir muy bien y perfilarse muy bien, que eso para mí es entrenable. Muy entrenable y no es fácil, pero lleva su tiempo, pero es entrenable y se puede llegar a mejorar mucho. De hecho, para mí de Bruyne, yo creo que desde que Guardiola llegó al City es otro jugador en cuanto a esto. Yo creo que se perfila infinitamente mejor ahora, y eso es gracias a la labor del entrenador, que es completamente seguro, porque es día y noche de lo que era ese jugador perfilándose a lo que es ahora. Y luego está el que lo hace por talento puro, que no necesita perfilarse. Te pongo un ejemplo muy exagerado, que es Messi. Cuando Messi recibe de espaldas y no necesita perfilarse y se va de los rivales. Pero hay otros muchos también que tienen esa habilidad. La tiene Dybala y la tiene Joaquín, por ejemplo, en el Betis y otros muchos jugadores talentosos que no les importa recibir de espaldas, porque son capaces de salir de cualquier situación de ese tipo por habilidad. Yo creo que además hay una cosa que se lleva poco ahora y que antes era muy importante en el juego de posición, que es siempre ofrecer un paso en diagonal al poseedor. Y que ayer se vio bastante, me gustaba el media punta alejado de... Cuando atacaba, por ejemplo, el Leipzig por perfil derecho, el media punta alejado, ellos partían con los tres por detrás de los medios centros, pero en cuanto el juego iba por un costado, el media punta alejado se asomaba para ver el juego por delante de la línea. Para que si hubiese una girada de juego, le encontrasen rápidamente al costado del extremo del Atlético de Madrid de cara y no fuera un pase complicado. Pues este tipo de detalles, cuando ya analizas minuciosamente lo que es un equipo, es importantísimo y puede ser una tontería, pero el hecho de, oye, el balón está en este perfil izquierdo, pues me voy a asomar al balcón y me voy a ofrecer en diagonal, sinceramente porque ya estoy bien perfilado. Yo creo que tiene que ver con la organización defensiva de los equipos. Ahora mismo todo el mundo prioriza, y como debe ser, yo tengo que cerrar carriles interiores, yo tengo que defender mi portería y que no me supere líneas con un pase o con una conducción, con lo cual yo me tengo que cerrar bien pasillos interiores y ofrecer pasillos exteriores, con lo cual al final el protagonismo acaba siendo del lateral en lo ofensivo muchas, muchas veces. Por eso entiendo que la importancia de que sepan decidir, que sepan centrar, que sepan saber qué es lo que pide cada jugada y llegar en el momento justo, tiene mucha importancia. Pero yo creo que tiene que ver más con la organización defensiva. El fútbol, donde yo empecé a jugar, por ejemplo, yo ya estaba en aquel cambio de un poco al fútbol moderno, pues aquel fútbol era más de duelo individual, más de campo abierto, tenía ciertas similitudes hacia donde camina ahora, mucho menos organizado, pero había mucho más duelo individual, mucha más transición, y no le daba tiempo al lateral, no le daba tiempo al lateral a llegar normalmente porque los equipos no eran tan organizados a nivel defensivo, con algunas excepciones. Ahora todo el mundo prioriza en cuanto está superado, o elige defender con bloque medio o bajo, cerrar pasillo interior y el lateral recibe muchísimo balón. Yo si tengo a Vinicius me interesa que él reciba por fuera. Y si tengo a Hazard, pues a lo mejor yo le diría, oye, no, a mí no me interesa que tú recibas fuera. Es más cómodo, claro, que es más cómodo recibir fuera, que te dejan recibir al pie y que conduzca más cómodo, pero a lo mejor me interesa que recibas menos balones, más incómodo, pero que sea el más definitivo. Y depende de qué tipo lateral que tengas. Si tengo a Marcelo, pues le diré, Marcelo, oye, Marcelo, tú por dentro, porque ya físicamente no estás tan bien y por dentro tienes habilidad, tienes la calidad, pero si tengo a Reguilón, pues me interesa que Reguilón vaya por fuera. Yo creo que tiene que ver con las características de los laterales. Yo no creo nunca en los dogmas y creo que la virtud de un entrenador es lo que te he dicho antes. ¿Qué tengo? ¿Qué jugadores tengo? ¿Tengo que atacar de esta manera, de la otra? Oye, ¿qué tengo un delantero de este tipo? ¿Qué tengo un delantero de otro tipo? ¿Qué tengo dos extremos muy buenos en uno contra uno? Coño, pues a generarles situaciones de uno contra uno. ¿Qué tengo laterales que se meten muy bien por dentro? Pues por dentro y a dominar. Creo que al final, como siempre, vuelvo a las características de los jugadores y a analizar de dónde vienen los goles. Yo me gustaba mucho analizar la tendencia, yo llamaba tendencia de gol, de los equipos a los que enfrentaba, de mi propio equipo, y a veces lo hago con los equipos de primera división, de los partidos que me toca comentar. ¿Cómo se gestan los goles? ¿De dónde llegan? Y, por ejemplo, leí del City esas temporadas atrás, de un equipo de Guardiola, que seguía siendo de centro lateral, donde hacían más goles. Con matices, claro, porque el City tiene mucho pase raso, mucho centro atrás, porque rompen mucho por carriles interiores ya en último tramo. Con matices. Con esto quiero decir que a veces se infravalora el valor de conquistar una banda. Se infravalora el hecho de poner un buen centro desde línea de fondo, que es lo difícil de conquistar. Un centro desde tres cuartos es mucho más fácil de defender, porque yo soy defensor y veo el balón de cara. Cuando ya estoy posicionado, porque el jugador ha llegado a línea de fondo, ya el defensor está parado y con cualquiera que venga desde atrás en carrera, pues no puede hacer mucho daño. Al final volverá el extremo de banda natural y volverá el regateador, porque yo creo que el extremo a pierna cambiada es más para tener. Puede ser más... Hubo una tendencia porque era mucho para tener. Al final era un media punta más que se metía detrás de línea y que, bueno, alguna conducción hacia adentro, algún disparo te va a provocar, obviamente. Pero yo creo que es más para tener. Y el fútbol de hoy en día yo creo que camina hacia lo vertical y que puede ser que vuelvan más extremos a pierna natural. No lo sé, no lo sé. También es cierto que se está perdiendo el cabeceador. Entonces, yo creo que es una cosa consecuencia de la otra. Muy poca gente quiere desbordar y centrar, porque parece que es una jugada inútil. Porque parece que rifas el balón. Yo lo leo mucho, ¿no? Esto es como que lo único que hacen es llegar y centrar. Como si fuera una mala solución. Yo digo que hay centros y centros. Una cosa es un centro para quitártela de encima y otra cosa es un centro como recurso. Pero sí se está perdiendo la figura del... Pero yo no solo del extremo a pierna natural, del centrador, sino del regateador. Hay muy pocos futbolistas que sean capaces de poner buenos centros. Si analizas. Centros, me refiero a centros a la cabeza del compañero. Centros de los que había antes de precisión, ¿no? Ahora parece que hay mucho pase atrás, que los laterales llegan de manera constante y lo único que hacen es meter un balón fuerte al área a ver lo que pasa. Pero de estos jugadores que sean capaces de meterle una buena rosca al balón o una buena ejecución medida, en un centro de 30 metros... Hay muy pocos. Se ven muy pocos cada temporada, cada vez menos. Yo lo he hecho mucho de menos. Es mucho más incómodo cuando te quieren superar. Hacia adentro es muy fácil defender. Porque siempre tienes ayudas. Yo con todos los laterales que hablo, lo que no quieren es un tío que les encargue de manera constante. Por ejemplo, años atrás me contaban que los laterales que les tocaba enfrentarse a Jesús Navas, pues no estaban felices. Porque es un jugador que te obliga a encargar 57 veces por partido. Es mucho más cómodo cuando tienes un jugador asociativo. Cuando tienes un encarador, el encarador siempre les somete a mucho estrés a los defensas. Estoy seguro que si le preguntas a cualquier defensa que se haya enfrentado a Vinicius en los días que Vinicius ha encarado mucho y no está feliz. No está feliz de enfrentarse a Vinicius. Y es un jugador que está en desuso, una estirpe que está desapareciendo y yo lo valoro mucho. Es lo más difícil del fútbol después de hacer gol, regatear hacia adelante, eliminar rivales hacia adelante. Yo creo que es mucho más cómodo defender un futbolista que vaya hacia adentro. Primero utilizamos la matemática, que es muy sencillo. En función de lo que dejase descolgado el rival, pues siempre dejábamos uno más. Equilibrando con medio centro, con lateral del lado contrario, es algo que teníamos muy automatizado, sobre todo porque yo además le pedía a los centrales que condujeran mucho por la siguiente línea. Cuando estuviese en campo, yo era de obligar a conducción en la siguiente línea, pero rápidamente laterales o medio centro lo tenían muy metido dentro de cada ataque, porque además estábamos en un contexto donde imaginarás que nosotros dominábamos mucho. Entonces, prácticamente teníamos una de las premisas o de las directrices claras de nuestro juego era cómo equilibrar nuestros ataques. A nosotros nos buscaban atacar en contraataque casi siempre, prácticamente siempre. Entonces era uno de los objetivos claros del equipo de equilibrar muy bien esos ataques. Yo creo que lo primero está en... Es importante todo. Los cercanos en zona de pérdida, la activación tiene que ser rapidísima. Los intermedios, que para mí tienen que tapar línea de pase, y los alejados, que deben interrumpir y ajustar rápidamente en marca individual. Pero sobre todo estar muy bien equilibrado. Estar muy bien equilibrado con siempre lateral del lado contrario, cerrado por dentro, y siempre en superioridad numérica. O por lo menos en igualdad. Si es justo en la pérdida cuando el central está caminando y el medio centro viene a hacer el desdoblamiento ofensivo, por ejemplo, y te cogen un dos contra dos. Para mí lo más incómodo de defender ha sido cuando me dejaban uno y me atacaban con extremos. A pesar de que hicieras esa vigilancia con ayudas verticales y horizontales, que yo lo llamo, que es uno por delante y otro por detrás, cuando dejamos solo uno descolgado, yo no me gusta estar con los dos centrales, o central y medio centro, por detrás. Sino que uno por delante y otro por detrás. Para evitar precisamente eso, pero da igual. Cualquier disputa, cualquier rechace, que luego salían con los dos extremos, para mí es lo más difícil. A mí como más daño me han hecho en contraataque, es ese dos contra uno, a pesar de que lo tuvieras bien vigilado, balón directo, y cualquier rechace, los extremos salían como balas, de los dos lados, y cualquier rechace para el lado, despeje de tu propio equipo, y te lo cogían, y es muy vulnerable. A mí, un entrenador amigo mío, que lleva ya muchos años en la élite entrenando, y me decía eso, siempre que cojas un equipo que no sea un equipo grande, siempre dos delanteros, porque siempre vas a rascar algo. Me decía eso, y es que al final, si lo simplificas mucho, pero es que es así, a dos delanteros siempre te van a dar opciones, lo que tú dices, un error, un dos para dos, en defensas a resbala, lo que sea, siempre vas a tener dos ahí revoloteando, un balón prolongado, o cualquier cosa, uno te puede permitir, pues eso, el Barça, Madrid, City, jugadores, o sea, equipos que, el Bayern de Múnich, equipos que al final vas a dominar tanto, que los extremos acaban pisando mucho área, los volantes llegan con el área también, entonces, bueno, ahí te puedes permitir, pues meter, muchas más posiciones, ¿no?, en ataque, y permitite el lujo de no tener tanta gente fija en, en posiciones de, de área, pero yo creo que equipos que no tengas tanto dominio, tienes que jugar con dos. Se le pide al futbolista, que sea por lo menos, al de élite, que sea un siete y medio, en todos los aspectos del juego, pero se ha perdido el especialista, ¿no? Ahora tenemos, pues delanteros que son un siete y medio, hasta en lo que deberían ser ellos buenos, hasta en lo que deberían ser un boom nueve, pues son un siete y medio, y ese es el tipo de jugador que más hay ahora, en el fútbol profesional, capaces de hacer muchas cosas bien, pero ninguna sobresaliente, y los que son capaces de hacer algo sobresaliente, pues son las estrellas, y, y hay muy pocos delanteros que sean sobresalientes en el área, que sean sobresalientes a la hora de rematar, y, y que sean sobresalientes, salientes a la hora de disparar, sean eficaces a la hora de disparar a portería, ¿no? Algo tan, tan sencillo que debe tener un delantero, que como, bueno, eres delantero, ¿y qué tal disparas a portería? Bueno, yo creo, sinceramente creo que el especialista tiene que volver, yo creo mucho en el, no creo nada en el tipo de entrenamiento que se utiliza a día de hoy para el fútbol, ya le he manifestado más de una vez, no me lo creo nada, y creo que, que es de los deportes donde, menos se entrena lo que se va a dar en la competición, donde más se entrena, cosas que no tienen nada que ver con lo que luego pasa en la competición, y que el entrenamiento por posiciones tiene que tener mucha más importancia. Yo soy más defensor de un entrenamiento, primero en situaciones micro, que se repiten en los partidos, cualquier tipo de situación, defensiva, ofensiva, en distancias mucho más reales, y trabajar mucho más las capacidades específicas que deben tener, por ejemplo, un central en cuanto a la defensa del área, el marcaje individual, lo que hemos comentado antes, salir de la presión del rival, vigilancias defensivas, pues con esto que en todas las posiciones, yo he visto entrenamientos de equipos durante una semana profesionales, donde el delantero ha llegado al partido del sábado, habiendo metido ocho goles en toda la semana, y no puede ser. El delantero, en mi opinión, tiene que llegar al partido del sábado habiendo metido 300 goles, en todo tipo de situaciones, favorecidas, menos favorecidas, aisladas, solamente de remate, en situaciones de juego reducido con mucho remate para ellos, así lo veo yo, por lo menos, pero yo creo que le pedimos a veces cosas a los jugadores que luego no entrenamos. Un lateral es otro mundo, en relación a un delantero centro. Un extremo izquierda es un mundo completamente diferente a un central. ¿Por qué van a tener que hacer el 80% del entrenamiento igual, o el 90% del entrenamiento igual, si no tiene nada que ver? Y lo mismo te digo, pues de todas estas situaciones de juegos reducidos, de posesiones reducidas, yo sinceramente no le veo una transferencia directa al juego. El juego luego es mucho más duro individual, es mucho más ataques en pocos segundos en espacios grandes, cosas que nos entrenan.